Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, asegura que pese a los choques internacionales y la crisis sanitaria, Nicaragua sigue resistiendo, igual que la economía global. La economía global está sufriendo de varios embates, un conjunto de embates que ha tenido un impacto muy fuerte en el desempeño económico internacional y global. Primero, la pandemia ha mantenido un impacto sobre las principales economías internacionales y ha provocado lo que se dice de manera elegante, la disrupción de la cadena de logística, que es difícil mover los contenedores de puerta a puerta. Eso encarece todos los precios de transporte internacional y eso tiene un impacto en los precios finales del consumidor. Por otro lado, definitivamente la guerra europea, así le digo yo, pues la guerra ucrania en Europa, ha tenido un impacto también en términos de la cadena logística. Por otro lado, los temas inflacionarios internacionales que tienen que ver con una inflación acumulada muy fuerte en los principales focos de comercio internacional, en este caso Europa y Estados Unidos, y eso se traslada a la economía global, pero también es importante decirlo acá y marcarlo fuerte, que las políticas agresivas de sanciones afectando a importantes productores de petróleo, en este caso Rusia, ha provocado un impacto muy fuerte en uno de los productos de precios líderes. Cuando hablamos de petróleo, estamos hablando no solo de gasolina, diésel, sino de fertilizantes y otros derivados de petróleo. Como decimos, agua abajo, el petróleo produce mucho, tiene mucho impacto en la industria, en la química, y esos precios se trasladan a la economía. Definitivamente para la economía global ha sido un impacto muy fuerte, Nicaragua está incluido en la economía global. Acosta señala que la estrategia ha sido tratar de mantener estable algunos precios de los combustibles, así como la estabilidad tarifaria de energía y costos productivos. Lo primero, lo más fuerte, se ha invertido recursos muy importantes en mantener estable el precio de la bomba de gasolina, diésel y el gas de cocina, para hacer todas las medidas para que haya estabilidad tarifaria en la energía, que es otro de los precios líderes de la economía, y sobre la energía, sobre toda la cadena de costos productivos, pero también tiene un impacto directo sobre la familia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.